Bendiciones hermanos, quería compartirles una palabra que la encontramos en Hechos capítulo 16 versículo 23 y esta palabra habla de Pablo y de Silas y dice Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y a toda su familia fueron bautizados Palabra del Señor, hermosa palabra, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos encerrados, agobiados o afligidos? Y podemos hacer como Pablo y como Silas, que no les importaban las circunstancias Que a través de la oración y a través de la alabanza pudieron traer la presencia del Espíritu Santo Y así se abrieron las puertas de la cárcel Por eso los invito en esta noche, hermano o hermana A que nos concentremos en oración a través de la palabra A través de la alabanza Y que podamos estar en la presencia del Señor Nada para ofrecer Nada que me pueda comprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me hace suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Solo ante tu presencia me inclino, Señor Ante ti Ante ti Digno Digno Eternamente Digno Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino, Señor Solo ante tu presencia Nos inclinamos en esta hora, Señor En el nombre de Jesús, Señor Ponemos nuestras preocupaciones en tus manos, Padre Solo ante tu presencia, Señor Solo ante tu presencia decidimos inclinarnos, Señor Tú tienes el control, Padre Tú tienes el control de cada momento, Señor Nos inclinamos en tu presencia, Padre En el nombre de Jesús, Señor Digno 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 Digno